Y de otro lado, el director del INVÍAS, Juan Esteban Gil, anunció la apertura de una investigación por la caída de una estructura en el puente de Ciénaga. Estas son las imágenes del accidente este fin de semana en Ciénaga, Magdalena, donde la estructura de un puente vial se vino abajo, ocasionando la muerte de dos trabajadores del proyecto. El INVÍAS anunció investigación por los hechos. Para ello, la entidad pidió un informe con siete puntos específicos. No se descarta un mal procedimiento en uno de sus trabajadores. Se recogerán las pruebas para determinar el hecho. Se evalora con el interventor el diseño que venía realizando la constructora costarricense, si ésta cumplía con los requisitos del contrato. Se hará un análisis si el proyecto estaba cumpliendo a cabalidad con los procedimientos de ingeniería. El uso de materiales entrará en procesos de investigación con el fin de esclarecer si se estaban usando los correctos e idóneos para la obra. Todo esto es parte de una investigación independiente, la cual nos va a arrojar quién es el responsable y qué acciones vamos a tomar. También se valorarán los equipos que se estaban utilizando en la obra. Para ello, la interventoría tendrá que hacer un análisis en menos de un mes. Se revisará la situación de los trabajadores si contaban con la cobertura de riesgos profesionales. Tenemos un mes específicamente para elaborar el informe. La interventoría ya está trabajando en él. El puente de Ciénaga, de 508 metros, hace parte de un proyecto total de 12 kilómetros por una inversión de 200 mil millones de pesos.